Venimos con un propósito especial, celebrar el Día del Maestro y recordar a un gran visionario argentino, Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció un 11 de septiembre de 1888 y dedicó su vida a la causa de la educación. Él entendía que la misma era la base sobre la cual se construiría un Estado democrático, sólido y una sociedad justa. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización, decía el prócer. Asimismo, el pasado 8 de julio se cumplieron 140 años de la promulgación de la Ley 1420 de Educación Común. Hito en la historia de nuestro país que se debe, en parte, al influyente trabajo de Sarmiento. Los educadores reconocen esta ley y a la educación toda como un instrumento poderoso de transformación social que derriba barreras, promueve la igualdad de oportunidades y permite que las voces de todos se hagan escuchar. Reconocen del mismo modo a quien fue un maestro y estadista, opulsor de la educación pública. Preside en este acto la señora directora de Educación Municipal, profesora Cristina Patriarca, el señor presidente del Consejo Escolar, profesor Franco Laino, señores consejeros escolares, inspectora jefa distrital, profesora Maricel Rodríguez, inspectores de enseñanza de las distintas ramas y modalidades, señoras, señores, docentes y alumnos. Nuestra marcha patriótica nos habla del pueblo argentino, un pueblo que, según palabras de Domingo Faustino Sarmiento, debe ser educado porque de eso depende que las personas seamos libres. Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento Palabras a cargo de la directora de nuestra institución, señora Alejandrina Ávila. Buenos días a todos. Hoy nos reunimos para homenajear una de las profesiones más nobles y fundamentales de nuestra sociedad, la enseñanza. Y al hablar de enseñanza, de educación, de educadores y de educadoras, inmediatamente evocamos a un gran referente de nuestra historia, Domingo Faustino Sarmiento, sin dudas un personaje que genera controversias y debates. Puedo decirles mucho sobre Sarmiento, pero hoy quiero hablarles de ese Sarmiento que fue un gran impulsor de la educación en nuestro país. Hace 168 años ocupaba el cargo de jefe de departamento de escuelas. Dos años después sacó una ley, la ley 200, que destinaba fondos a la construcción de escuelas. En 1875 impulsa la ley 1888, también conocida como la ley Sarmiento, una legislación clave en la historia educativa de Argentina. Este año conmemoramos los 140 años de la promulgación de la ley 1420, un hito en la historia de la educación en nuestro país. Esta ley no solo estableció la educación primaria como un derecho para todos, sino que también sentó las bases de un sistema educativo inclusivo y laico, donde cada niño, sin distinción, tiene la oportunidad de aprender y crecer. Sarmiento inaugura el concepto de infancia moderno, el niño como alumno, un niño que debe estar en la escuela, que es impulsado por primera vez a leer, leer tempranamente, a estudiar, a formarse como ciudadano. Sarmiento estaba convencido de la necesidad del Estado, estaba convencido de que el único aporte que se puede hacer al futuro de una patria es la educación. En la actualidad, las leyes de educación nacional y provincial, junto con las diversas políticas educativas implementadas, han puesto en el centro el ejercicio del derecho a la educación y han generado nuevas formas de hacer escuela. Estas reformas han profundizado la enseñanza de múltiples maneras, priorizando la intensificación de la lectura, la escritura y la matemática como prácticas emancipadoras. Con el permiso de las autoridades presentes, hoy me dirijo a ustedes, maestras, profes, con un profundo respeto y admiración. En un momento en el que reflexionamos sobre el impacto transformador que la educación tiene en nuestras vidas y en el futuro de nuestros estudiantes, quiero subrayar que hemos asumido una gran responsabilidad. Somos parte integral de un sistema educativo que reconoce a la educación primaria como el cimiento sobre el cual se construye el futuro de nuestros estudiantes. Ustedes son los verdaderos arquitectos de ese futuro. Son quienes tienen el poder de romper lo que Karina Kaplan define como el efecto de cuna. Su dedicación diaria, su paciencia infinita y su amor por la enseñanza son los pilares que sostienen el desarrollo integral de cada niño. No olviden el impacto profundo y duradero que tienen en la vida de sus alumnos. No solo transmiten conocimientos, sino que también inspiran sueños, fomentan valores y construyen la confianza necesaria para que cada estudiante pueda convertirse en un agente de cambio en nuestra sociedad. Nuestra labor va más allá del aula, pues marca una diferencia significativa en cada vida que pasa por la escuela. En esta misión, el compromiso y pasión son la chispa que enciende el potencial de nuestros estudiantes y les da las herramientas para un futuro brillante y prometedor. Gracias, queridas maestros y profes, por el esfuerzo incansable, por ser los pilares de la educación. Sigamos trabajando juntos para que cada niño y cada niña tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños y contribuir al bien común. Con sincero agradecimiento, les deseo a todos y a todas un feliz Día del Maestro. La educación es la llave del progreso. Sin ella no podemos construir un país justo y equitativo, porque la educación nos permite conocer el mundo, aprender de los demás y crecer como personas. Sin ella estamos condenados a la ignorancia y a la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos tengan acceso a la educación? Debemos luchar por una educación pública y gratuita para todos. No podemos dejar que la educación sea un privilegio solo para unos pocos. La educación en el camino hacia un futuro mejor. No lo olviden. A continuación, la inspectora de enseñanza primaria, profesora Karina Calviño, nos dirigirá unas palabras. Distinguidos docentes, autoridades, estudiantes y familias. Hoy nos reunimos para celebrar a quienes dedican su vida a iluminar mentes y forjar futuros. A 140 años de la Ley de Educación 1420, que establece la educación primaria, común, gratuita y obligatoria, hoy repensamos la escuela como un lugar de respeto a las diferencias y un espacio para el ejercicio de los derechos. La educación es un derecho humano y sostenemos la idea de la educación social y personal. Debemos garantizar que todas y todos los estudiantes, sin importar su origen o condición, tengan acceso a una educación inclusiva y equitativa. En las escuelas de nuestro distrito pasan cosas hermosas, como las y los estudiantes de cuarto año que realizaron ese ensamble maravilloso junto a su profesor de música. Y como ellos, muchas cosas más suceden, porque como dice nuestro ministro de Educación, licenciado Alberto Siglioni, no hay otro camino que estén todos los chicos en la escuela. Y son las maestras y los maestros que están en primera línea, adaptándose a las nuevas realidades que han ido cambiando a lo largo de nuestra historia. Es hora de reconocer su esfuerzo y brindarles el apoyo que necesitan para transformar nuestras aulas, porque el conocimiento nos empodera para tomar las mejores decisiones. Las y los maestros son pilares fundamentales para construir escuelas, que sean espacios de aprendizaje, de respeto y diversidad. Aquí estamos celebrando a ellas, a ellos, quienes además de ser transmisores de conocimiento, son guías, inspiradores y agentes de cambio. Y estoy convencida de que nada se construye en soledad, sino en articulación, tal como venimos trabajando acá en este distrito, articulando con los distintos organismos que de una u otra manera intervienen en las escuelas para garantizar los derechos de nuestras alumnas y alumnos. Nos invito a continuar con este trabajo por una educación que profundice la enseñanza y los mejores aprendizajes para construir un futuro más justo y próspero para todas y todos. Feliz Día del Maestro. Gracias. Le cedemos ahora la palabra a la Directora de Educación Municipal, Señora Cristina Patriarca. En primer término, quería dejarles el saludo de nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, quien por cuestiones de imprevistos que surgen en la cotidianidad del trabajo, ha debido quedarse en la municipalidad. pensaba estar presente, acompañar a toda esta gran comunidad educativa que hoy nos agasaja y nos da el privilegio de conmemorar a nuestro prócer, Domingo Faustino Sarmiento, en una escuela que lleva su nombre y que para nosotros es muy relevante. y además de conmemorar el Día del Maestro, el Día de los Trabajadores de la Educación y el Día de los Auxiliares de las Instituciones Educativas. Así que en nombre mío y en mi palabra hago llegar el feliz día y el agradecimiento por todo lo que hacen desde su pequeño lugar haciendo que la educación sea más grande, más justa y más equitativa. Ahora bien, no puedo dejar pasar una frase que tenemos aquí en nuestra cartelera en donde se menciona que la educación ha de preparar a las naciones en masa para el uso de los derechos. De los derechos estuvimos hablando en las distintas actuaciones. Lo mencionó la directora, nuestra inspectora de nivel primario, los estudiantes, la representación que hicieron los estudiantes de educación primaria y en el hacer que hacemos todos los docentes, los directivos, inspectores y demás trabajadores de la educación en el hacer cotidiano. Pero cuando hablamos de la ley 1420 y cuando hablamos de lo que este prócer hizo por la educación, tenemos que poner en valor que gracias a alguien que pensó que nuestra educación tenía que brindarnos oportunidades, que tenía que permitir que las niñas que no accedían a la educación hasta ese momento pudieran estar en un aula aprendiendo igual que los varones y que se formaran docentes para formar a nuestras futuras naciones, como dice la frase, es muy importante. Todos los días en cada aula se construye conocimiento. Si no tenemos ese ejercicio, no podemos ser una nación formada, instruida, que nos permita construir lazos más grandes y forjarnos en el trabajo, en el conocimiento y en la posibilidad de crecer cada día más. Invito a todos los estudiantes a que piensen esto para que cada día aprendamos más, cada día nos construyamos, perdón, cada día nos transformemos en personas con más saberes, porque en cada acción educativa que hacen están aprendiendo. Entonces, redoblen el esfuerzo, trabajen mucho, estudien mucho y apóyense en nuestras autoridades, en nuestros directivos, en nuestros docentes y en cada trabajador de la educación porque lo único que queremos todos es que ustedes sean grandes personas con conocimientos para desarrollar su proyecto personal. Así que, feliz día a todos los docentes y a todos los trabajadores de la educación y a los auxiliares. Conectando la historia con el presente se podría afirmar entonces que el 11 de septiembre constituye la efeméride en que reconocemos a maestras y maestros que realizan acciones transformadoras, conscientes de su inserción histórica y social, con compromisos, no sólo con la dimensión pedagógica y didáctica que implica la tarea de enseñar, sino también con la dimensión política de su accionado. De esta manera forjan a la educación popular argentina, entendida como un proyecto colectivo que pretende transformar el mundo para ganar más espacios de libertad y para interrumpir la reproducción de las desigualdades sociales de todo tipo. Antes de dar cierre, queremos agradecer la presencia de Ana Patriarca, directora de universidades, que ahora no la veo, pero estaba en el acto. Buenísimo. Gracias. Despedimos entonces a las banderas de ceremonias presentes. ¡Gracias!